Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Si viviré Y sé que transformado Te amamos Yo seré Te amamos 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 Abría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo y sin dirección, ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en el desierto. Sería como un siervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí, aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí, aquí Aquí, aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Sé que estás aquí Aquí Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro Señor tu rostro quiero ver Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Por donde el sacerdote canta Llévame al lugar santísimo Por la sangre del cordero redentor Redentor Llévame al lugar santísimo El amor Señor tu rostro quiero ver pasaré la noche por donde el sacerdote canta tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar llévame al lugar santísimo por la sangre del cordero redentor llévame al lugar santísimo por la sangre por la sangre del cordero redentor llévame llévame al lugar santísimo por la sangre por la sangre del cordero redentor llévame al lugar santísimo tócame tócame limpiame gemme aquí tócame limpiame gemme aquí tócame Señor tócame límpiame gemme aquí tócame limpiame gemme aquí De tal manera me Amó Que su vida No descartimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue Porque me amó De tal manera Me amó Y no hay forma En qué podré Pagar El precio De su gran Amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque me amó a mí Y por su amor Y por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque Él Porque Él Porque Él murió Por mí Yo le seguiré De tal manera De tal manera Me Amó Que su vida No descartimó Amor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte Te fue Porque me amó De tal manera Me amó Y no hay forma En qué podré Y no hay forma Pagar El precio De su gran De su gran Amor Pero toda mi alma Quiero dar Quiero dar Y por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré Porque Él Porque Él murió Por mí Y por su amor Yo viviré Y de su amor Yo cantaré Yo cantaré Y con mi Jesús Caminaré, porque Él me amó a mí, yo le seguiré. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Música ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Música Música Tu rebaño en ti confía, y esperamos tu venida. Música Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Música Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Música Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Música Porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Música Dolorosa, te pierdo. Música Dolorosa, te pierdo. Música 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 como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo, sin ti señor no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves que vinan para ti. Con hinos y salmos señor yo te alabo, tu mereces la gloria y el poder. Porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti camino como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo. Pues yo te amo. Porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo. O no vale la pena vivir, pues yo te amo. Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús, mi fiel amigo Mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No voy a volver atrás 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 Eso siempre Nuestro fiel amigo Nuestro fiel consejero Siempre está con nosotros Nunca nos desampara Menos en esa situación Que estamos atravesando Como lesión Como iglesia Él va a cumplir Su perfecta voluntad En los sueños Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Nuestro caminar Quédate conmigo Símpre está conmigo No voy a volver atrás 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 Jesús, mi fiel amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!